¿Cuál es el partido de Juárez? No va a ser fácil, pero bueno, en nuestra mente está eso, que si queremos aspirar a estar dentro de los ochos, tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos posibles y creo que el partido que viene tenemos que ir a buscar la victoria para seguir sumando y seguir escalando en la tabla. Ante esto creo que lo primero es la salud, debemos cuidarnos, debemos cuidar a nuestros seres queridos. Obviamente todos los clubes con responsabilidad vamos a acatar de la mejor manera esto y pues si el torneo en abril sigue inactivo, nada, ser responsables. Estar en casa, no salir si no es necesario y también aprovechar para mandarle un mensaje a todos de que por favor cuidémonos. Esto es muy importante, si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a nuestros familiares, así que mandarles un mensaje de que por favor nos cuidemos mucho y cuidemos a nuestros seres queridos para que esto pase pronto y todo vuelva a la normalidad. Sí, seguimos, claro que sí, hacemos entrenamiento funcional acá en la casa, obviamente es un entrenamiento que va dirigido por cuerpo técnico, preparador físico, nutriólogos, psicólogo, un entrenamiento que hacemos todos para mantenernos físicamente y también estar fuertes de la cabeza para que cuando retomemos actividades estemos en ritmo. ¡Gracias!